Hola a todos, bueno pues como con el parche este ya hay farmeo indefinido, el parche 1.10 y el pacto de los campeones Voy a hacer un recorrido para que veáis que aquí se pueden farmear titanitas centellantes, imagino que muchos de vosotros ya lo sabríais Pero para los que no lo sepáis, esta es una buena zona para farmear centellantes El mejor farmeo, no me canso de decirlo, es el de la atalaya del dragón, pero requiere ascuas de la adversidad Y esto está antes que aquello Este farmeo, bueno pues, yo siempre he dicho que el santuario de amana del juego vaso es de las zonas más jodidas Pero bueno, también es cierto que cuando se llega aquí ya se tiene un nivel relativamente alto Vale, los que sueltan la centellante son estos tíos y las sacerdotisas Bueno, el equipo de farmeo es este, anillo de serpiente dorada codiciosa más 1 Se consigue en el torreón de hierro, esto te lo sueltan los huecos estos que van ahí medio en pelotas Y esto se lo puedes comprar a Melentia También valdría el gorro de bufón o algo similar, vale Esto lo mato porque no quiero que me sigan, no por otra cosa Aparte de que estos también sueltan efigies humanas Entre otras cosas Ahí la tenéis Pero bueno, el objetivo en este caso son las centellantes Aunque ya que me ha salido eso pues Por si no lo sabíais, estos tíos también sueltan efigies humanas Aparte de más cosillas ¿Qué pasa con los farmeos aquí? Esto no es la cueva de cristal de Dark Souls Ahí se farmeaban las centellantes como churros ¿Por qué? Porque aunque tengáis muchos ítems Bueno, en este caso 3 Y soltáis alguna moneda oxidada Que haga que los enemigos suelten cosas En Dark Souls no soltaban tantas cosas diferentes como aquí Es decir, estos tíos aparte de soltar las centellantes También sueltan el equipo entero ¿He soltado algo? No Entonces, ¿qué pasa? Que parece que el ratio de drop es bastante bajo O sea, en sí es alto Porque sueltan muchas cosas estos tíos A ver, ¿qué he soltado ahora? ¿Veis? La maza de Archidragón también la sueltan La... Las gemas de vida radiante Etcétera, etcétera Entonces hace que parezca que el ratio de drop es muy bajo Pero en realidad Más o menos hay un 50% de posibilidad De que te suelten algo Que te suelten las centellantes es otra cuestión Pero... Bueno, vais a ver que esto se hace relativamente rápido Es decir, si no os paráis a mirar en cualquier recoveco El santuario de amana se hace bastante rápido Bueno, también depende de las armas que me caen Yo en este caso he utilizado la espada gemela de hierro rojo Porque es bastante buena Estas también sueltan centellantes Aparte del bastón Y también sueltan las antiguas gemas de vida radiante Me parece que todavía no me han soltado ni una, ¿verdad? No, tenía cuatro, sigo teniendo cuatro Antes me han soltado dos Hombre, una Esto ya digo Para los que no tengáis suficientes ascuas de la adversidad Como para farmear en la atalaya del dragón O simplemente queréis farmear centellantes Esta es la mejor zona A mente que se puede conseguir Todo lo restante O sea, el equipo de esta gente Y efigios humanas también Y matáis a los hombres rana Vale El punto conflictivo viene un poco más adelante Que es donde están los Los dos sacerdotes estos Y Las clérigas Vale, pequeño respiro Bueno, esto La zona final Yo recomiendo hacerla con un arco Se hace mucho mejor que con esto Pero de todas maneras Si no queréis utilizar el arco No tenéis O magias O lo que sea Simplemente bordeando por aquí Estos tíos nos molestan Hasta que le deis A esa tipa arraca de ahí Vale Bien Yo voy a hacer lo siguiente Me la voy a dejar un poco cocida Es que La espada gemela De hierro rojo Para esto es La pera limonera Vale Esta vez no han sido muy espléndidos Eh, ¿dónde está mi pluma? Así que voy a dar otra pasada Las enfigies humanas Además de De aquí La zona más fácil de farmear es Eh Lo diré La fortaleza perdida con los perros Los perros sueltan enfigies humanas Luego Luego lo veréis Y Dado que Justamente Al lado de la hoguera Del herrero Hay cuatro perros Cuatro, tres Bueno, depende Hacia donde se vaya Hay bastantes perros Yo optaría por farmearlas Oh Hablando, hablando Si me ha olvidado este tío Eso es peligroso, eh Vale Otro centellante Ya digo La cueva La cueva de cristal De Dark Souls Era muy Muy buena para eso Pero bueno Esto Bueno, yo siempre Aconsejo Hacer que vengan De uno en uno Porque Dos son un peligro Pero tres Es casi una muerte segura El escudo de dragón dormido Yo lo utilizo también Para lo mismo que estoy utilizando Este Para recuperación de energía Porque como escudo En sí es un Cistro Por no decir otra cosa Pasando de los champiñones Que sueltan Pocas cosas interesantes Eso también lo sueltan Los talimanes de dragón ¿Verdad? ¿Qué? 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 Están un poco tacaños ahora Bueno, eso comentar que En cualquier zona a partir de new game más O echando un asco de la adversidad Sueltan más cosas que de normal A este siempre recomiendo entrarlo aquí Y pegarle la paliza aquí Vale Ay Es flipante lo chetado que está el alma esa Es decir, hacen unos giros Las flechas del alma estas Que yo alucino Bueno, déjame que me cure Y ahora te doy lo tuyo Pues no se han explayado mucho Ni por asoma A ver, tenía Bueno, antes una o dos En fin En un rato pues tendríais un arma completa Que son las 15 que necesitáis Es decir, esto pues Ya sabéis como van los farmeos aquí Y humanidades Pues también conseguiréis unas cuantas Bueno Ahora voy a enseñaros otra zona de farmeos de humanidades Mucho más fácil que esta Y mucho más temprana que esta Y luego lo veréis ¡Hasta luego!